El resultado que produjo esta votación de los compañeros, esta amplia votación de los compañeros, fue el 70% para la aceptación de la propuesta y el 30% por el rechazo. ¿Qué cree usted que valoró el empleado sobre la propuesta de la provincia? Bueno, nosotros dijimos cuando salíamos de paritaria que cuando ponemos a consideración entendemos, porque conocemos y representamos a nuestros compañeros, que es una propuesta considerable, que es una propuesta para poder analizar. La propuesta en términos generales tiene, digamos, un muy buen arranque y sobre todo tiene la cláusula de revisión en diciembre. Eso le da la tranquilidad a los compañeros que en las primeras semanas de diciembre nosotros nos vamos a estar juntando nuevamente con el gobierno de la provincia para garantizar el equilibrio entre los salarios y los precios. Eso para nosotros creo que fue determinante para que los compañeros en forma abrumadora y contundente, un 7 a 3 es un número que nosotros valoramos y respetamos, ya se lo comunicamos obviamente al gobierno, es un compromiso para seguir trabajando, pero entiendo que esta expresión fortalece la organización gremial. No más allá de que todos conocemos que los salarios no alcanzan, que hay una situación social no propicia. Creo que el 65% demuestra realmente que es un aumento ponderable y que tenemos a su vez la garantía de que a fin de año nos reunimos para revisar la política salarial con la aspiración a que no perdamos en relación a la inflación, los salarios no pierden en relación a la inflación y naturalmente que también vamos a ir a esa paritaria de diciembre intentando o tratando de plantear algunos puntos más por encima de la inflación. Los compañeros que votan por la negativa, bueno, hay que entenderlos, ¿no? Y hay muchísimas causas porque no solo nosotros vamos con la aceptación o rechazo a las asambleas de las reuniones, vamos a discutir con los compañeros y vamos a escuchar a los compañeros. Entonces es razonable que, dada la situación, haya también algún porcentaje de rechazo.